Siento su voz decir adiós Veo el mar, nada es igual Veo que me olvido Siento que me ha quebrado el corazón Hoy extraño abrí Siento que la perdí Veo su voz pasar Sé que me olvidará Salir a buscar Alguien igual No sirve de nada Mejor esperar Veo sus ojos caer Y en este mes De ella siempre me acordaré Hoy extraño abrí Siento que la perdí Veo su voz pasar Sé que me olvidará Oye, extraño abrí Siento que la perdí ayer Veo su voz volar Sé que me olvidará Sé que me olvidará La, 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 la Le, la, la... La, 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 la... La, 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 la La, 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 la La, 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 la